Lo importante ahorita es irnos para Ventormenta, ese va a ser nuestro único objetivo Y además alguien ya me mandó por comentarios cuál era la misión que se tenía que hacer de la tortuga Así que yo creo que de una vez la vamos a conseguir para subir un poco de nivel Porque así a nivel 11 nos van a masacrar en los humedales O sea no tenemos ni una chance de pasar vivos por ahí Yo creo que sería buena idea tomar el barco No, olvídalo, cambio de opinión, no hay barco que tomar Adiós barco, tendremos que pagar No importa, tenemos 10 monedas de plata, a este nivel me siento piñonario Ok, por aquí en teoría está la tortuga La cual tenemos que examinar para poder avanzar en esa misión Vamos a tirarnos por el agua Bien allá pelusa, bien ahí Hay supuestamente un barco, a ver qué nivel son esas criaturas Ajá, mira ahí hay un barco hundido Y ahí hay un caparazón de tortuga, ¿verdad? Estos son nivel 14, oye me destrozan Ajá, ahí está la cabeza, es lo que tengo que examinar, la cabeza Ok, nos hundimos, ah, no, hay que respirar bien, hay que respirar bien Ya está, nos hundimos, revisamos y nos vamos La criatura está contenta Y tú también Excelente, excelente Y, oye nada de esto está, nada está, oh el cinturón sí Sí, 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 me quedo con el cinturón Muchas gracias, de hecho me lo voy a poner ahorita Mira, llegó el otro barco, olvídalo En el otro pueblo encontraremos un mediador de suministros y ahí haremos todo esto Ok, nos vamos Biohazard, nivel 15, nada mal Ya mero, ya mero, ya mero, ya mero Por desgracia, avanza hacia allá Y casi no hay entrada Tenemos que adelantarnos en caso de que se moviera Ahí está Ok, ya llegamos Sí, lo he descubierto, lo sé Gano puntos de experiencia por observar cosas Ahí está Ok, aquí hay que tener mucho cuidado Todos los animales son más grandes y fuertes que nosotros, eh Y sobre todo, este es un lugar en disputa Esto quiere decir que por aquí pueda haber horda en cualquier esquina En cualquier momento nos sale alguien ahorita y ¡cuá! No tiene ni caso matar animales porque no tenemos cuchillo de sueño, así que No hay que perder tiempo Vamos a concentrarnos a pasar esto, ¿ok? A ver, ¿qué niveles son? Uf, me sale esqueletito O sea, fatal, 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 fatal A ver si no nos comen vivos por aquí Sí, mira, de hecho, ahí viene un lagarto Estamos muertos ¡Sacrificate! Está haciendo su mayor esfuerzo Lo van a matar No, ni cosquilla le está haciendo besos No, 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 no Ahí viene por mí Sí, viene por mí Vamos, no es tan difícil Tenemos que salir de aquí Ok, sobreviví, sobreviviste Vamos a revivir la mascota Por si tenemos que dejarla atrás otra vez De verdad, pelusa, creo que sí me voy a quedar contigo para siempre, eh Tengo un objetivo Defiéndeme Modo agresivo Exacto Lo siento, lo siento ¿Puedo despedir que me siga? Sí Lo separé, lo separé, lo separé Vente para acá, vente para acá Que no mueras Pelusa sigue viva, pelusa sigue viva, pelusa sigue viva Ok, ok ¿Este qué es? Quedarse Esto es seguir Vamos a atacar Modo pasivo Regresamos a modo Defiéndeme, por favor Gracias, ya llegaste A ver, este Agresiva Eso Detela Distraela 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 Ok, ok Ya se está despegando Ahora sí Vente, vente, vente Vente, vente Vente campeona Tú puedes No, no No sobrevivió No, no lo alcanzó No alcanzó No alcanzó No alcanzó Creo que todo el episodio de hoy Se va a tratar de eso, ¿verdad? Llegar hasta la tormenta Que no es tan difícil Chicos, repito Hay dos maneras de llegar a ventormenta Cuando llegas al muelle de los humedales Una de dos O te vas nadando Que ya lo he hecho Ya me he ido nadando Es horrible Pero se puede O Te vas por este camino El que llega a fuerjas Y luego de ahí Te vas hasta Ya fue, ¿verdad? Ok Campeón Otro sacrificio Ay, no Ok Puedo escapar Puedo escapar Puedo escapar Puedo escapar Vente, vente chiquitín Si llegas, ¿verdad? Si llegas Te disparan flechas Vente Vente, vente Gatito Ahí está mi gato Ahí está mi gato El orco Me sigue siguiendo el orco Qué enfermo Tienes problemas, orco Tienes problemas Ahí están los guardias Guardias Sálvenme Uff, uff Hacer pierna Ah ¿Por qué los enanos Tienen que vivir Con esos lugares? ¿Por qué no tienen elevadores? Oh Bueno, no importa No soy yo quien suda Es él Pixel Fox Es el que suda Todo está en la mente Todo está en la mente Todo está en la mente ¿Por qué no suben de nivel Cuando están corriendo también? ¿Se imaginan? Todo el ejercicio Que están haciendo Por aquí deberían haber Criatorias de menos nivel Ya aquí sí Podría capturar algo Si quisiera Mira, por ejemplo Ahí tenemos Un jabalí Pero los jabalís Como que no me llaman la atención ¿Saben? Se me hace muy aburrido Tener un cerdo Sin ofender a los que tengan Cerditos de mascotas Eso sí Es así Se los juro Cada vez es la cosa más tierna Del mundo Me refiero en el juego Pero lo vamos a intentar Si con eso podemos Hacer unos minutos Va Y ahí se fue Nuestro gran ahorro Bravo Ah, genial Ahí está Ah, chicos Llegamos a Forjas Dios mío Fue largo Escucha la música Ver a ese enano A ver Dile enano El hecho de que Costilla en esas estatuas Tan grandes Me suena que están Compensando algo Pero bueno Mira, por ejemplo Aquí Está El mercado Y aquí La neta Si nos interesa Venir A vender Tanto la Boca Graso Chequemos A cuánto Lo podemos vender Ah, primero en Cell Son pocos Son pocos Vamos a buscar siempre Un precio intermedio Ok La sala de expedicionarios Esta de aquí Porque aquí Está el tren Si escucharon bien No, ni siquiera puedo decir Que es el tren Es el metro Para llegar a Forjas Si ustedes llegan A, digo A Forjas A Ventormenta Si ustedes llegan A Forjas Pueden ir a Ventormenta Bum, 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 bum Me da mucha risa Oh, sí Ya estamos Ya estamos Aquí está el metro Trenvía subterráneo Es un tranvía Vamos a ponerlo así Y tenemos una misión Por allá Vamos a checar Qué es En lo que llegan Mira, llegó uno Olvídalo Vamos a tomar el tren Y ya Por favor, por favor Ahí está Gatito Gracias Qué bueno que sí te pegaste Nos sentamos Tomamos asiento Y esperamos Go Bueno ¿Qué les digo? Aquí no queda más de otra Que esperar Hay que, pues Matar el tiempo Podemos platicar Hablar sobre No sé Lo que comen los gatos Wow Da miedo así Cuando lo ves en la oscuridad Sí, está como Un video aterrador Tengo que comprar flechas No sé Siento que estoy yendo bien En cuestión monetaria No me siento tan quebrado Por así decirlo Quebrado no estoy Vamos a ver Qué tenemos por aquí Y bienvenidos A Venturmenta Me alegro de conocerte Maestra de Star Wars Sí Ya voy a descansar A este campeón Buen viaje Gracias Voy a ir a buscar Un oso Ahorita Voy a dar un servicio Aquí Bueno Por lo menos Tiene buenos pasos De baile Hola señor guardia Sí Aquí todo tranquilo Nada más Sobre la mesa Muy relajado Muy buena onda Buenas vibras Hasta donde yo sé Hasta donde yo creo Bueno Qué situación tan incómoda Bueno Chicos En lo que se Decido el cuate Si me va a enviar Este Mi ropa Que me Que le di O no Yo me voy a despedir Ahorita Espero que se la pasen Súper fantástico Y bueno Por lo menos Tengo pantalones encantados Por lo que veo aquí Es Ay sí He reforzado Ocho de armadura 42 Eh no es tan mal Tampoco es que sea así Uff Más 5 de agilidad Oye también está padre Pero bien Ya hasta ahí lo vamos a dejar chicos Espero que tengan un excelente día Y que se la pasen muy bien Como siempre Los invito a suscribirse Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye Chau Más 5 de agilidad